Saludos y bienvenidos a Siete Días, el espacio que cada fin de semana dedicamos a repasar las noticias destacadas de nuestros informativos diarios. Comenzamos con titulares el resumen informativo de la semana. El Colegio Santa Teresa de Algeciras tuvo que cerrar el martes su comedor escolar por falta de personal. Finalmente, el servicio del que se benefician 350 niños se reanudaba el viernes. La Delegación Territorial de Educación daba respuesta a un problema que, no obstante, desde el Ayuntamiento consideran que se ha solucionado a destiempo y que también afecta a otros centros como el Colegio Nuestra Señora de Europa. El alcalde ha supervisado varias obras esta semana, como las de asfaltado en el nudo de pajarete, o las que se realizan para suprimir el paso a nivel de la caña de los tomates. Esta última obra se encuentra al 50% de su ejecución. El proyecto consiste en la construcción de un paso inferior bajo la vía para que peatones y vehículos no tengan que atravesarla. Presentado el vídeo promocional y la aplicación para móviles, con la que culmina el programa de desarrollo del Plan de Dinamización y Mejora de la Competitividad de las Pymes, una iniciativa cofinanciada por FEDER y Ayuntamiento de Algeciras, con el impulso de la Escuela de Organización Industrial. La semana comenzaba con problemas en el comedor del Colegio Santa Teresa después de que el martes la dirección del centro comunicara a las familias usuarias que por falta de personal se veía obligada a suspender el servicio del que se benefician cerca de 350 niños, una situación que finalmente quedaba resuelta el viernes cuando se reabría el comedor. La delegada municipal de Educación en el Ayuntamiento, Laura Ruiz, mostraba su satisfacción por la puesta en marcha del servicio de nuevo, pero lamentaba que la Junta haya hecho frente al problema tarde. Laura Ruiz, quien ha mantenido esta mañana un nuevo contacto con la comunidad educativa del centro docente, confía en que este asunto se ha tratado con la seriedad que se merece, ya que no se puede jugar con algo tan serio, con una importancia social de gran relevancia que afecta a muchos niños, por lo que el equipo de gobierno va a seguir vigilante para que esa situación no se repita. Igualmente, la responsable de Educación del Ayuntamiento de Alqueciras lamenta que se haya tenido que producir la presión social, mediática y de la institución municipal para que la Delegación Territorial de Educación en Cádiz haya procedido a hacer frente, por cierto, a destiempo, a un problema que conocía de antemano, pero que no ha sabido o no ha querido solucionar por dejadez. Para Laura Ruiz, la Junta de Andalucía tiene acostumbrado a la ciudad a jugar con la libertación de los escolares, como ella hizo en diciembre del pasado año, con la paralización del programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que tenía como objetivo garantizar que ningún niño de familia sin recursos económicos quedase sin realizar las tres principales comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena. Eso, a criterio de la Delegada Educación, no es hacer una política que se preocupe por los ciudadanos y especialmente por los más vulnerables, como son los niños, interrumpiendo este programa y reanudándolo a capricho de los responsables autonómicos. Cubiertas del Caetaria, cubiertas del Seipelayo, competencias de la Junta de Andalucía, entonces muchas veces podemos retrasarnos en mantenimiento, siempre con la responsabilidad puesta y la mirada puesta en que no suponga riesgo para los escolares y sí pediría al señor Sirva y al Partido Socialista que, por favor, priorizaran y comunicaran a la Junta de Andalucía, a la señora Susana Díaz, que tuviera un poco más en cuenta sus competencias en los colegios de Algeciras. La composición la determina la Junta de Andalucía, por eso me preocupa bastante este desconocimiento por parte del Partido Socialista. Deberían tener conocimiento de que no es algo que esté en nuestras manos e incluso el Consejo Escolar Municipal no tiene una capacidad de decisión. El Consejo Escolar Municipal propone y la Delegación Territorial de Cádiz acepta o no estas propuestas. A la problemática en el Colegio Santa Teresa se unía a la de otros centros que también sufrían falta de personal en el servicio de comedor, como en el Colegio Mediterráneo, en el Colegio Nuestra Señora de Europa. En este último, en concreto, ni siquiera llegó a ponerse en funcionamiento el comedor coincidiendo con el comienzo del curso. Ante esta situación, también el sindicato UGT pedía explicaciones a la Administración e instaba al Gobierno andaluz a que cubriera las bajas. Según comunicaba UGT, desde la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta se comprometían a que esta próxima semana el servicio estaría funcionando con normalidad en todos los centros. El alcalde supervisaba esta semana las obras de asfaltado del Nudo de Pajarete, un proyecto con el que se pretende mejorar el tráfico en esta zona que conecta con el Centro Comercial Puerta Europa. El alcalde José Ignacio Landaluz, acompañado por el teniente de alcalde, delegado de urbanismo, Dios González de la Torre, y por técnicos municipales han supervisado de primera mano el desarrollo de los trabajos. Se han mejorado aceras, además se han ampliado los carriles de acceso al Centro Comercial Puerta Europa. También se han incorporado pasos de peatones y semáforos para regular el tráfico junto a las dos pasarelas peatonales que cruzan la autovía. Están acabados a falta de remate los ramales y la rotonda de acceso al Centro Comercial, cuyo asfaltado en parte ya se ha realizado en horario nocturno para ocasionar las menos molestias posibles a los ciudadanos. Y se está a la esperada obtener las autorizaciones de carreteras del Ministerio para proceder a la demolición de los tableros que están aquí a nuestra derecha, los tableros del puente, para que se pueda ampliar. ¿Por qué? Porque esto era un cuello de botella, que era un problema casi a ciertas horas del día, normalmente máximo cuando llegaban épocas puntuales de mayor afluencia al Centro Comercial. La Andalucía recuerda que se está dando de este modo solución a uno de los grandes problemas heredados del anterior equipo de gobierno. Una actuación que ha sido desbloqueada por el Ayuntamiento gracias también a la colaboración de demarcación de carreteras del Estado y de la aportación al proyecto por parte del Centro Comercial Puerta Europa. Tras finalizar la primera parte de los trabajos, aún falta por ampliar el tablero donde se transita el tráfico rodado. Las obras del tablero se van a realizar de noche para no ocasionar molestias en el tráfico. Es más costoso trabajar de noche y después quitar y poner todos los días toda la señalización, que eso son dos horas de trabajo, una hora para poner y otra para quitarlo. Por lo tanto, aumenta el coste y aumenta también la molestia. Pero para no molestar a los conductores y para no meter todo el tráfico por la ciudad, pues se ha optado por esa forma. Fundamentalmente, eso actuaba en tres fases. Una era las pasarelas peatonales para eliminar los peatones de los tableros y que pudieran cruzar con seguridad. Otra cuestión era la ampliación de los ramales de entrada y salida, de manera que los vehículos que entran dispongan de dos carriles para orientarse y no estorbarse unos a otros y aumentar la capacidad de llegada. Otra cuestión importante que ya está hecha es un ramal directo de la salida del centro comercial al ramal de salida de dirección Tarifa, con lo cual esos tráficos ya no tendrán que pasar por el nudo y lo más complejo era que es la ampliación del tablero. Se trata de unos trabajos de enorme complejidad que se tendrán que realizar de noche para minimizar las molestias al tráfico y que consistirán primero en demoler las aceras del puente que cruza la autovía para después iniciar una hidrodemolición de parte del tablero. Finalmente se procederá a la ampliación del tablero mediante encofrado y el asfaltado de la vía. También el alcalde ha visitado las obras que se realizan para suprimir el paso a nivel de la caña de los tomates y que se encuentran al 50% de ejecución. Se está construyendo un paso inferior bajo la vía del ferrocarril que servirá para que peatones y vehículos no tengan que atravesarla. La supresión de este paso a nivel se enmarcó en un compromiso de la Administración de mejorar la seguridad en el ferrocarril y se incluyó en un plan de supresión y mejora de pasos a nivel del Ministerio de Fomento. Las obras se adjudicaron la primera vez a la empresa Bruesa Rail, que se declaró en quiebra, y tras años paralizada se logró volver a adjudicar la primavera pasada a la UTE formada por COBOP y Vía Civil, por importe de más de 900.000 euros. El proyecto consiste en la construcción de un paso inferior bajo la vía del ferrocarril que servirá para que los tráficos peatonal y rodado no tengan que atravesar la vía y no dependan del paso de los trenes. Unirá la cañada de los tomates con la avenida Aguamarina y constará de dos carriles de tres metros y medio, acerado de dos metros en un lateral y arcenes de un metro a ambos lados. También incluye la construcción de una glorieta de conexión con la red viaria existente en su intersección con la avenida Aguamarina, que también dará acceso a la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Una obra además demandada desde hace muchísimos años. Este nudo que hacía que los vecinos que venían andando se jugasen el tipo porque no hay acera ni hay arcén, van a tener sus aceras. Pero además los vecinos que tenían que esperar a que pasase el tren, ya hoy en día vamos a tener tráfico rodado sin ninguna interrupción. Pero es que además vamos a tener dos rotondas distribuidoras del tráfico y que eso es muy importante. Es decir, vamos a mejorar esta zona que estaba muy necesitada. Muy necesitada la Asociación de Vecinos del Cisne la había demandado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces porque es que era imprescindible. Las obras, que actualmente están a un 50% de su ejecución, sufrieron múltiples desperfectos durante el tiempo que estuvieron paradas, por lo que la empresa adjudicataria tuvo que dedicar una primera fase a la reparación de pilotes y vigas dañadas. El nuevo Museo Municipal de Algeciras se encuentra inmerso en la última fase antes de la próxima apertura al público en el edificio del antiguo Hospital de la Caridad, un inmueble que ha sido reformado para acoger las salas de exposiciones, tanto permanente como temporales. Cabe destacar que en los últimos días han quedado concluidos los trabajos relacionados con el montaje del mobiliario y la colocación de los distintos sistemas de iluminación que van a funcionar en las dependencias museísticas. El Museo Municipal se acerca al ciudadano, favoreciendo el encuentro con la historia a través de una exposición en la que los visitantes serán protagonistas en el recorrido expositivo, atendiendo a los nuevos planteamientos de la museografía. Las nuevas tecnologías estarán presentes, haciendo posible que el público interactúe a través de las distintas aplicaciones y las percepciones ambientales, sensoriales y digitales, con un diseño innovador que ofrecerá los más avanzados servicios tecnológicos como elementos de apoyo al discurso. El Museo presentará en la planta baja las salas dedicadas a prehistoria, historia antigua, loza, azulejos, etnología, sala especial y espacio para actos, conferencias y proyecciones. En la primera planta se ubicarán las salas de arte medieval, moderna y contemporánea, arte sacro, bellas artes, historia del edificio, espacio de exposiciones temporales, Ramón Puyol y Rafael Árgeles, sala para actividades didácticas y la biblioteca técnica con sala de estudio y consulta. Las áreas de reserva como administración, laboratorio de restauración y tratamiento de fondos y almacenaje de colecciones de arte ocuparán la segunda planta del edificio. El alcalde José Ignacio Landaluz ha destacado que el nuevo complejo se ofrece como un centro cultural, educativo, lúdico y de servicio para todos los ciudadanos dentro del gran proyecto de activación del barrio de la calidad en el que trabaja el Ayuntamiento. Las obras de adaptación de este edificio han sido financiadas en un 75% con fondos europeos a través del proyecto NAMAE, Programa Operativo de Cooperación Transfronteiza España-Fronteras Exteriores, y un 25% por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz. También el alcalde y la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Gemara Ujo, estuvieron el viernes conociendo los resultados de las obras que se están acometiendo para la construcción de una red urbana de itinerarios ciclistas en el municipio. Esta red de más de 13 kilómetros de carril bici supone una inversión superior a los 3 millones de euros. Recorrer Algeciras en bicicleta será pronto una realidad, y es que los 13 kilómetros que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han proyectado en la ciudad están a punto de concluir. Según la delegada territorial de Fomento de la Junta en Cádiz, Gemara Ujo, las obras se encuentran en un 70% de ejecución, por lo que esperan abrir el carril bici a finales de este 2015. Tanto para la delegada como para el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, en este proyecto ha sido fundamental la colaboración de las diferentes administraciones, Junta, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que se encarga del tramo de carril bici que discurre por el recinto portuario. Es fundamental la coordinación entre las administraciones. Aquí nos encontramos en una inversión que se realiza de casi 2.700.000 euros, 9 kilómetros, algo más de 9 kilómetros, lo ejecuta la Junta, en torno a 3 el Ayuntamiento y un poquito, algo en torno a 500 metros, es la Autoridad Portuaria. Pero fundamentalmente estamos dando una respuesta a un cambio de modelo de vida que yo creo que es necesario para ir sustituyendo el vehículo por un elemento no contaminante que mejora la calidad de todos los algecireños y hoy hemos visitado una obra que se encuentra ejecutada casi en un 70%. Esperamos poder inaugurarla antes del final de año y con el objetivo fundamental de haber dado respuesta ya no solo a aquellos ciclistas que habitualmente utilizaban la bicicleta como modo habitual de transporte, sino para que sean muchos más los algecireños que se animen. Hoy se escenifica lo que es trabajar codo con codo en beneficio de los ciudadanos. Estamos hablando de salud, estamos hablando de hacer la ciudad más agradable, más permeable, estamos hablando de poder hacer deporte en familia de una forma más relajada y estamos hablando también porque la delegada lleva temas muy importantes que afectan muchísimo a los algecireños, por supuesto, al resto de los gaditanos, pero también a los algecireños. Delegaciones que son básicas para nosotros y hoy se estrena en Algeciras, recién nombrada, con algo magnífico como es el carril bici. Yo como alcalde le doy la bienvenida y como amigo de Gemara Ujo le doy las gracias. La inversión del carril bici en Algeciras ronda los 2,7 millones de euros. Se enmarca en un convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Fomento de la Junta y el Ayuntamiento de Algeciras. La red proyectada bordea el litoral del rinconcillo a Jetares y van partiendo ramales que se adentran en la ciudad hacia puntos estratégicos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado luz verde a la solicitud del Ayuntamiento para una nueva actualización de los valores catastrales para el año 2016. Esto supondrá una reducción del 25% en el recibo del IBI. El Boletín Oficial del Estado publica la relación de municipios a los que el Gobierno aplicará los coeficientes de actualización de los valores catastrales, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Entre ellos se encuentra Algeciras, donde el Ayuntamiento solicitó en octubre del pasado año una nueva actualización que supondrá una reducción del 25%. Según publica el BOE, se ha atendido la solicitud de los ayuntamientos que cumplen una serie de requisitos, entre ellos que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En Algeciras, datan del año 2009. Otro requisito es que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos polígonos, áreas o zonas existentes en cada municipio. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que se han comprobado la concurrencia de estos requisitos exigidos por la ley en los diferentes municipios que lo han solicitado y se ha estimado oportuna la aplicación de los coeficientes para la actualización que se determine por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Según el BOE, en Algeciras, al igual que en el resto de municipios, se aplicará a partir del 1 de enero del próximo año. El Ayuntamiento ha recibido casi 400 peticiones en la primera semana del plazo de presentación de solicitudes para optar a los 149 puestos de trabajo que contempla el programa de ayuda a la contratación del decreto de inclusión social. La Oficina de Atención al Ciudadano, departamento encargado de canalizar estas solicitudes ha atendido desde el lunes hasta el viernes de la pasada semana 1.166 ciudadanos que han demandado algún tipo de información sobre el programa entregando en este mismo periodo 1.955 formularios de petición de inscripción en el plan. Las personas que quieran optar a este plan deben figurar inscritos como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo y no haber trabajado más de 90 días durante el año pasado, que sus ingresos estén por debajo de lo que marca el indicador IPREM y que forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditado este extremo por un informe de los servicios sociales comunitarios. Los contratos tendrán una duración máxima de tres meses. Los contratos tendrán una duración de tres meses, como hemos dicho, y las tareas a realizar son las relacionadas con la revalorización de espacios públicos, limpieza de adecentamiento de zonas regaladas, de espacios naturales y de labores de montaje de instalaciones culturales. La documentación deberá ser presentada ante la Oficina de Atención al Ciudadano en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde hasta el viernes 2 de octubre. En primera instancia se elaborará una lista de admitidos y de ellas saldrá la relación definitiva de las personas a contratar. El alcalde visitaba esta semana el nuevo edificio I+, D+, I del Campus Tecnológico, una visita que coincidía con el arranque de las clases en este nuevo inmueble impulsado gracias a la colaboración entre instituciones. Satisfacción entre los responsables municipales ante el comienzo del curso académico 2015-2016 en el edificio universitario I+, D+, I, construido sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento en la avenida Capitán Ontañón. Es una satisfacción haber tenido acuerdos entre las ayudas que vinieron de la Administración del Estado, que administró la Junta de Andalucía bien administradas, junto con la universidad y con la apuesta generosa, más que generosa, del Ayuntamiento de Algeciras. Hubo una parte que vino en ayudas para poder construir el edificio, pero yo quiero recordar de nuevo que si alguien tuvo una apuesta generosa para este proyecto fue la ciudad de Algeciras. Los algecireños hemos puesto más de 33 millones de euros entre el suelo donde se asienta este magnífico edificio, las mejoras que se produjeron previamente en la antigua facultad, lo que era el Hospital Militar, los terrenos de Alamillos que están para acoger el futuro, el campus tecnológico. Un edificio moderno que ya es una realidad gracias al trabajo conjunto entre la Universidad de Cádiz, la Junta y el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Algeciras. Esta colaboración interinstitucional ha sido destacada por la delegada municipal de Universidad Pilar Pintor, quien ha adelantado que continúan en este caso con la organización de los próximos cursos de otoño, que tendrán como escenario el Centro Documental José Luis Cano y que serán presentados próximamente. Seguimos trabajando con la universidad. Ayer teníamos una reunión con la delegada del rector y la nueva vicerectora de Extensión Universitaria para ir preparando los cursos de otoño, la nueva edición de los cursos de otoño, que además se acogerán entre este magnífico edificio dentro de este entorno, el nuevo centro documental y que próximamente nuestro alcalde, junto con los responsables universitarios, podrán dar a conocer cuál es la oferta para este año. El nuevo edificio del campus tecnológico alberga en sus aulas el grado de Derecho, grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y el grado de Administración y Dirección de Empresas, además de los cursos de formación continua, cursos de expertos y además actividades formativas organizadas por la Fundación Campus. El Consejo Escolar Municipal se reunió el miércoles para fijar los días no lectivos del curso 2015-2016 en la ciudad. La comunidad educativa ha elegido los días 1 de marzo y 3 de mayo. Ya se ha completado el calendario escolar en Algeciras, donde esta mañana se ha reunido el Consejo Escolar Municipal para fijar los días no lectivos correspondientes a este curso 2015-2016 que arrancó el pasado 10 de septiembre. Serán los días 1 de marzo y 3 de mayo. El Consejo se ha reunido en sesión extraordinaria, ya que la Junta de Andalucía tiene pendiente el nombramiento de varios miembros que se han jubilado y es necesario su relevo para convocar el Consejo Ordinario correspondiente a este curso escolar. Así lo ha explicado la Delegada de Educación, Laura Ruiz, quien ha presidido la reunión. Ha habido miembros del Consejo que se han jubilado y todavía no han sido propuestos otros nombres por parte de la Delegación Territorial para la sustitución de los mismos. A la espera de que la Delegación remita estos nuevos miembros, pues hemos tenido que convocar este Consejo Extraordinario, como decía, para decidir los días no lectivos que se elevarán a la Delegación Territorial. Ha habido varias propuestas por parte de los representantes sindicales de profesores, de los representantes de directores de primaria y finalmente, bueno, pues tras ver que la fiesta local de feria este año, pues cae el miércoles 22 de junio, haber sido aprobado el calendario festivo de la localidad, los otros dos días que nos restaban como no lectivos durante el curso se han decidido que sea el 1 de marzo y el 3 de mayo. Los responsables municipales han trasladado hoy mismo la propuesta de días no lectivos en Algeciras a la Delegación Territorial de Educación para que sean ratificados. El programa de desarrollo del Plan de Dinamización y Mejora de la Competitividad de las Pymes culmina con la presentación del vídeo promocional y la aplicación para móviles. Se trata de una iniciativa cofinanciada por Fondos Europeos FEDER y por el Ayuntamiento con el impulso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial. La UTE algecireña Aurentis Mar ha sido la responsable de la producción del vídeo promocional de las Pymes al haber logrado la concesión de su edición en el concurso ofertado por la organización. Todos los proyectos del programa han sido ya culminados con lo que el Plan de Dinamización y Mejora de la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas de Algeciras continuará ahora mejorando la competitividad de las Pymes a través del mantenimiento de los instrumentos de innovación y mejora de gestión, principalmente en el uso de las TICs y nuevas tecnologías y favoreciendo la cooperación interempresarial. Trata de impulsar más esas posibilidades de desarrollo de negocios y facilitando tanto la comercialización de los locales como también la oferta existente para los algecireños. Hoy ponemos fin a un proyecto que iniciamos en 2013 desde la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Algeciras y donde buscábamos dinamizar el tejido empresarial algecireño. Hoy Algeciras está dotada ya de una plataforma logística, una página web donde podemos ver oferta de manda de locales, de comercios, donde se pueden consultar noticias y presentamos además la implantación de una aplicación móvil que ya se puede descargar, DIN Algeciras, tanto en las plataformas de Play Store como la de Apple. En su intervención, el alcalde de Algeciras anunció a las entidades participantes en el programa a las que agradeció su entusiasmo. Tenemos otro instrumento más para que ayudemos al sector empresarial. Ayudar a la pequeña y mediana empresa es fundamental. Ello hace que al final el comercio tradicional sea uno de los motores principales en desarrollo de crear tejido activo y al final empleo en una ciudad. Y bueno, pues ya sabe que vamos siempre persiguiendo ese objetivo de buscar el empleo. No hay ningún gobernante hoy que no persiga ese gran proyecto y esa gran ilusión que es el crear tejido, crear actividad, crear riqueza para al final crear empleo. También de Salas intervino precisando la eficacia de las herramientas que este programa pone en manos de las pequeñas y medianas empresas. Es una app para móviles que ya es el cierre del programa y un móvil, perdón, el cierre del programa con los móviles. Y un vídeo en el cual van demostrándose todo lo que es Algeciras, sus calles, su indiosencracia, el mercado. Y está hecho muy bien, están hechos a través de drones y de unos supuestos que no son reales, pero vamos, que al fin y a la postre es en realidad lo que se lleva a cabo y la terminación de todo lo que es el programa en sí de la dinamización. El acto de culminación del plan ha contado también con el desarrollo de una plataforma de gestión online presentada meses atrás, desde la cual se puede acceder a toda la información relativa a las pequeñas y medianas empresas participantes en este proyecto. Los representantes de los trabajadores de la empresa SAM Algeciras del Grupo Alonso continúan manteniendo contactos con representantes institucionales para recabar apoyo a sus reivindicaciones. Esta semana se han reunido con el alcalde a quien trasladaron sus inquietudes. En las últimas semanas han protagonizado varias movilizaciones para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El presidente del Comité de Empresa, Antonio Delgado, ha explicado a Onda Algeciras Televisión que en la última Asamblea de Trabajadores, además de valorarse positivamente el resultado de las primeras movilizaciones, los trabajadores han acordado dar un voto de confianza al Comité de Empresa y mandatarlo a la organización de nuevas y más contundentes acciones de protesta en las próximas semanas. Van a esperar hasta principios de la semana que viene a que la empresa realice un acercamiento sin que pese sobre ella la presión de una huelga convocada. De llegar el lunes próximo y no haberse producido ningún tipo de acercamiento por parte de la empresa, será cuando el Comité anuncie medidas más contundentes de protesta, entre las que no se descarta la convocatoria de paros y huelgas en el centro de trabajo que San Algeciras tiene en las antiguas instalaciones de Torras Papel. Si bien el Comité de Empresa ha manifestado que mantendrán abierta la puerta del diálogo con la dirección de la empresa para buscar una salida a este conflicto, no van a cejar en sus movilizaciones hasta conseguir un acuerdo para la dignificación de sus condiciones de trabajo. El delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha mantenido una reunión con el Comité de Empresa de la Concesionaria del Servicio de Mantenimiento de Playas, Recolte, para informar a los representantes de los trabajadores de las mejoras contenidas en el nuevo pliego de condiciones que va a regir esta concesión municipal. Fernández ha señalado que el nuevo pliego garantiza la estabilidad laboral de la plantilla. Fernández ha incidido en que el nuevo pliego garantiza la estabilidad laboral de la plantilla tanto de los 10 operarios que trabajan en temporada baja y son fijos como de los 32 trabajadores fijos discontinuos que prestan sus servicios en temporada alta. Vamos a explicarles el nuevo pliego de condiciones, las mejoras que hemos introducido que en definitiva redundan en los ciudadanos pero también en los trabajadores. También en los trabajadores porque garantizamos la estabilidad de todos los puestos de trabajo, 32 en temporada alta, 10 en temporada baja y al contrario, se van a incrementar las peonadas ya que se va a incluir la Semana Santa que son 15 días más que lógicamente requerirán un esfuerzo de 32 personas al considerarse a partir de ahora también temporada alta. El teniente alcalde también ha informado a los representantes de la plantilla que el canon anual a pagar por el Ayuntamiento a la concesionaria será de 1.127.140 euros anuales, es decir, lo mismo que se abona en la actualidad, reduciendo el beneficio industrial sin que exista revisión del coste cada año. Hemos recortado sensiblemente los beneficios de la futura empresa que pueda acceder al concurso. Los hemos recortado para poder incrementar estas mejoras ya que lo que más puntúa en el pliego de condiciones es precisamente el reforzar la plantilla, el hacer un fijo, por ejemplo, supone hasta seis puntos de mejora si las empresas están interesadas. Por supuesto, va a haber una continuidad en el convenio y va a haber también unas mejoras en cuanto a dos playas que no tienen en estos momentos un grado de limpieza, como es Calarena y el Chinarral, que estaban fuera del pliego de condiciones. A partir de ahora, estas dos playas van a tener el mismo tratamiento que Getares y el Rinconcillo, ya que cada vez tienen más usuarios. Igualmente, el EDI les ha explicado que lo que se contempla en el nuevo pliego es una gestión integral de las playas algecedeñas, no solo con la limpieza, sino también haciéndose cargo la empresa concesionaria de la renovación y conservación de los módulos, instalación y desmontaje de las pasarelas y el destacado para la contención de la arena del sistema de megafonía, así como pasarelas, duchas y lavapiés. Otro apartado abordado en este asunto ha sido el relacionado con la maquinaria, que contempla la inversión de casi 500.000 euros para la adquisición de nuevo equipamiento técnico, que dentro de cuatro años pasará a ser propiedad municipal al cumplirse el plazo de amortización. Por su parte, el delgado sindical Alexis de la Paz ha agradecido a Fernández la convocatoria de esta reunión. Existen cosas que el mismo ha visto que desconocía incluso y hemos tenido una reunión con gran feeling, un gran trato por su parte, por la nuestra, y creo que ha sido importante porque existían cosas como, hago hincapié, que se desconocen de nuestras funciones y demás, y bueno, se las hemos dejado notar y ya está en conocimiento de Luis. La Junta de Andalucía inicia este mes la tramitación del anteproyecto de ley de coordinación de las policías locales. El parlamentario del PP, también concejal de Seguridad del equipo de gobierno, Jacinto Muñoz, se ha mostrado preocupado por que se empiece de cero por cuarta vez en esta modificación, si bien ha avanzado que si el resultado final es una ley consensuada y bien redactada, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor. El consejero de Justicia Interior, Emilio de Lleras, en su comparecencia en la Comisión de Justicia, ha recordado que fue la Comisión de Coordinación de las Policías Locales la que acordó la conveniencia de emprender esta reforma y la que recabó las propuestas de los colectivos profesionales y sectores afectados y de toda persona que a título individual estuviera interesada en ello. La comisión creó un grupo de trabajo en el que estaban representados miembros de la Consejería de Justicia Interior, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, los sindicatos policiales y la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía, que mantuvieron reuniones con otros sindicatos y con el colectivo de vigilantes municipales. Este grupo de trabajo analizó los principales puntos que la nueva norma deberá modificar entre los que destacan la selección de los futuros policías locales a través de convenios de colaboración con los ayuntamientos interesados en que se efectúe una convocatoria única de plazas en toda la comunidad autónoma. La nueva regulación del régimen de formación definiendo los centros de formación policiales en Andalucía y la racionalización de las plantillas de policía local. Además, el texto afrontará otros aspectos fundamentales. Por parte del Partido Popular en Andalucía, el parlamentario Jacinto Muñoz se ha mostrado preocupado por que se empiece de cero por cuarta vez en esta modificación, por lo que ha reclamado al consejero que se continúe trabajando con las propuestas de modificación presentada por los grupos afectados, agentes con los que ve necesario que la consejería cuente en este proceso. Además, Muñoz ha avanzado que si el resultado final es una ley consensuada y bien redactada, el grupo parlamentario del PP en Andalucía votará a favor de la misma. Nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral a las elecciones andaluzas como primer punto dentro del apartado de seguridad interior, esta modificación, y vamos a estar atentos a su trámite parlamentario, vamos a aportar lo que creamos necesario y sobre todo vamos a exigir y controlar que sea una ley, una modificación de la ley o una ley nueva. Ayer ni siquiera el consejero lo tenía muy claro, tampoco es que eso influya mucho, una modificación que sea realmente consensuada por todas las partes afectadas, que no vaya a ser una modificación de ley impuesta por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y si es así, y estamos todos de acuerdo y todas las partes afectadas, los sindicatos de policía, los mandos, los ayuntamientos están de acuerdo en esa modificación, por supuesto el Partido Popular va a apoyar esa modificación de ley porque es lo que llevamos exigiéndole al Gobierno de la Junta de Andalucía durante varios años. La empresa municipal de agua, Semalgesa, realiza estos días labores de limpieza de inbornales y arquetas en distintos puntos de la ciudad. La delegada del área, Eva Pajares, estuvo el lunes en el rinconcillo, una de las barriadas en las que se intensifican estos trabajos, sobre todo ahora que se acerca la época de lluvias. La Edil destaca que la limpieza de redes se realiza durante todo el año en todo el municipio, pero que es ahora antes de que se produzcan las primeras precipitaciones cuando se repiten en las zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones. Pues saben que estamos en una posible tromba de agua en algunos puntos de España, también lo puede ser en Algeciras y la labor preventiva se hace a lo largo del año y no solo cuando nos anuncian las previsiones climatológicas que puedan ser adversas. Gracias. Así que es normal ver cómo se limpian permanentemente husillos, se preparan las alcantarillas de tal manera que absorban la máxima capacidad de agua si es que tuviésemos esta caída de... que esperemos que no, y que no tengamos la mala suerte que han tenido muchos lugares de España con las trombas de agua. Nosotros hacemos limpieza de inbornales durante todo el año y, lógicamente, y como hemos dicho muchas veces en esta temporada, agosto-sextiembre, cuando ya se prevé la proximidad de las lluvias, es cuando se intensifican en las zonas más sensibles de inundación. La Confederación de Empresarios de Cádiz se reunió el lunes en la Autoridad Portuaria para celebrar una junta directiva y conocer las necesidades e inquietudes de las empresas de la zona. El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón, ha participado en el encuentro y planteó la posibilidad de recuperar la presencia de los empresarios de la comarca en la Confederación. Los empresarios del campo de Gibraltar tendrán una presencia permanente en la Confederación de Empresarios de Cádiz. Tendrán lo que quieran tener dentro del colectivo. Así lo ha declarado esta mañana el presidente Javier Sánchez, quien ha presidido hoy en Algeciras una junta directiva en la que ha participado además el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón. En el encuentro se han abordado diferentes temas de interés, entre ellos la propuesta que minutos antes le hacía Morón ante los medios de comunicación. Yo creo que es bueno, y vuelvo a decir, integraos, no independientes, sino integraos en la Confederación, el que se intentase de nuevo, Javier, si así lo consideráis, y saliendo además todas las grandes dificultades que planteó esta figura en el pasado, esta asociación en el pasado, intentar de nuevo dotar de voz propia al empresariado del campo de Gibraltar. Creo que es bueno para pelear por esa cantidad, gente de debilidades que tenemos también en nuestra comarca. Llevamos ya meses trabajando en eso, lo que pasa es que queremos que surja la otra vez, surgió digamos que de abajo arriba, como una propuesta orgánica, y ahora a mí me gustaría hacerlo digamos al revés, desde un proceso de maduración interna. ¿Cómo? Pues porque ya tenemos a la AJA, a la Asociación de Grandes Industrias, la Asociación de Transitarios, la Asociación de Empresas de Servicios de Portuario, de AISBA, la Asociación de Comercio de Algeciras, y eso evidentemente va a romper en algo. Desde luego pronto, espero tener pronto antes de final de año una concreción con una presencia física permanente de la organización y que puede ser con la figura que tú has nombrado alguna, puede ser mimética alguna de las figuras que tú has nombrado o no, pero a mí me gustaría que saliera de la maduración, de la reflexión interna y de digamos mirando el pasado, proyectar el futuro. Y es que para Sánchez, uno de los objetivos de su gestión al frente de la Confederación de Empresarios es hacer provincia, apoyando las iniciativas y proyectos que se plantean desde los diferentes municipios y empresarios de toda la provincia, entre ellos el desarrollo ferroviario del campo de Gibraltar, que cuenta, según asegurado, con el apoyo de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, publicaba el jueves la convocatoria para la contratación de obras en el puerto de Algeciras, por importe superior a un millón y medio de euros. Los trabajos afectan a Isla Verde Exterior y a la Darsena del Saladillo. El Boletín Oficial del Estado publica hoy 1 de octubre la resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por la que se convoca procedimiento para la contratación de las obras del proyecto de mejora de dotaciones de instalaciones en dique de abrigo exento Isla Verde Exterior. Este proyecto está cofinanciado con fondos FEDER. Los trabajos consisten en realizar la sujeción definitiva de los emisarios de conexión de servicios al dique, a los paramentos de los muelles, así como en la detección de fugas, sectorización y adecuación de la red de abastecimiento y protección contra incendios del dique. También se realizarán reparaciones superficiales en los elementos estructurales que han sufrido deterioro. El plazo de ejecución es de seis meses y la tramitación ordinaria. El importe de esos trabajos supera los 700.000 euros. La fecha máxima para presentar los proyectos es el 4 de noviembre. Por otra parte, el BOE publica hoy la resolución de la APBA, por la que se convoca procedimiento para la contratación de las obras del proyecto de mejora de protección en la dársena del Saladillo, la zona de servicio del puerto de Algeciras. Las obras consisten en implantar las medidas que permitan garantizar el nivel adecuado de protección en el recinto del puerto deportivo del Saladillo, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Protección de los Puertos de Bahía de Algeciras y Tarifa. El plazo de ejecución es de cinco meses y el importe asciende a 870.000 euros. Los trabajos se podrán presentar hasta el 12 de noviembre de este año. El jueves se iniciaba la descarga de seis nuevas grúas adquiridas por APM Terminals Algeciras dentro del Plan de la Terminal Algecireña para la mejora y modernización de sus instalaciones y equipamiento. Las grúas han llegado a bordo del buque Johebank procedente de Polonia. El buque se encuentra atracado al norte del muelle Juan Carlos I, desde donde se han iniciado los trabajos de descarga que llevarán varios días. Para facilitar el transporte, las nuevas grúas han sido cargadas en el buque, desmontadas en varias partes, por lo que una vez concluida la descarga, comenzarán en una zona especialmente acondicionada, anexa al muelle norte los trabajos de ensamblaje que se esperan concluyan en unas 12 semanas. Tras su acondicionamiento y puesta en marcha, las nuevas grúas se unirán a las otras 59 grúas en servicio en APM Terminals Algeciras. El contrato entre APM Terminals Algeciras y esta empresa va a suponer la llegada a nuestra ciudad de un total de 12 grúas en dos entregas. La segunda remesa se espera para finales de año, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de las seis primeras grúas. Esta adquisición se enmarca dentro de un nuevo plan de mejora y modernización de la terminal de APM Terminals tras el proyecto Algeciras 2014, que permitió la adaptación de sus muelles a la llegada de los megabuques. La naviera china Chiping escaló por primera vez en el puerto de Algeciras con buque propio y lo hizo en las instalaciones de Tete y Algeciras, marcando así un nuevo hito para el puerto y para la terminal semiautomática. La naviera china se incorpora así al servicio regular que conecta el puerto Bahía de Algeciras con el subcontinente indio, oriente medio y la costa este de los Estados Unidos. El buque tiene capacidad para 5.360 teus y casi 73.000 toneladas. El viernes conocíamos los datos del paro correspondientes al mes de septiembre. El paro ha subido en Algeciras en 659 personas en el mes de septiembre, al igual que en el campo de Giraltar, donde se registran 1.316 desempleados más que en el mes anterior en los siete municipios. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cifra total de parados en nuestra ciudad es de 15.640, mientras en la comarca por sectores, el sector servicio es el más perjudicado por este incremento, seguido del de la construcción, la industria y la agricultura. La ciudad en la comarca donde más paro se ha registrado en septiembre ha sido Algeciras con 659 parados más, seguida de San Roque con 234, Tarifa con 184, la línea 142, Jimena 43, Castellar 35 y los barrios con 19 desempleados más respecto al mes de agosto. En Andalucía suben 13.857 personas en septiembre, cifrando el total en 997.361 desempleados en la comunidad autónoma. Y en el resto del país, 26.087 personas en paro en septiembre, tras el fin del verano, un 0,64% más respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.094.042 personas en el país. Agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y de la Agencia Tributaria han aprendido más de 100 kilos de cocaína esta semana en una operación conjunta desarrollada aquí en Algeciras. La droga fue hallada en un contenedor procedente de Ecuador. Las actuaciones se iniciaron gracias a la información obtenida por los agentes de la Policía Nacional por contacto con otras agencias internacionales. Así se apuntaba al posible uso de un contenedor que viajaba a borde de un buque con llegada al puerto de Algeciras en la madrugada del pasado miércoles 23 de septiembre. Se disponía de un dato para averiguar la identidad del equipamiento, concretamente el de la posible carga declarada que eran piezas de maquinaria con destino a algún país del Golfo Pérsico. Según esta información, funcionarios de Policía Nacional en Algeciras se dirigieron a la agencia tributaria para que se hiciera un estudio de los contenedores embarcados en el buque que efectivamente llegaban al puerto en el momento indicado. Tras un minucioso análisis, se seleccionaron varios objetos que se ajustaban al perfil buscado, por lo que se estableció un dispositivo de control sobre los equipamientos. Cuando se abrió uno de los contenedores, se descubrieron junto a la puerta, en un espacio habilitado entre la carga, dos fardos de cocaína, de más de 50 kilos de peso cada uno. En concreto, el peso alcanzado fue de 110 kilos y medio. La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que en las próximas horas se produzca alguna detención. A Algeciras acogerá entre los próximos días 8 y 12 de este mes en la primera edición de la Cruz Campo Algeciras Street Food, una iniciativa que convertirá el Parque María Cristina en un espacio dedicado a la gastronomía y la restauración. Durante los días en que se celebre, se van a instalar carpas y módulos. Se realizarán talleres de coctelería, repostería, actuaciones musicales, ronqueo de atún, catas y degustaciones. Habrá visita de concursantes, de Masterchef Junior, cocina en vivo y funcionarán una ludoteca y una tienda gourmet, además de contar con la presencia de camiones de venta de comida, los conocidos como food trucks, y de celebrar un homenaje a Manuel Moreno Rojas, propietario del mesón El Copo. El alcalde ha mostrado su convencimiento de que esta iniciativa pionera en la ciudad se convertirá en un éxito. Va a ser la semana del 8 al 12 del próximo mes de octubre, que ya estamos entrando él. Así que la Cruz Campo-Algeciras Street Food va a producir en el parque un encuentro dedicado completamente al mundo de la restauración y que va a estar abierto a todos los públicos y que de nuevo en el Parque María Cristina va a tener otra vez bullicio, alegría, participación y todo el mundo a convivir y a vivir en este centro neurálgico, en este pulmón verde de la ciudad de Algeciras. Por parte de la organización, deciros que se ha hecho un esfuerzo enorme para dotar de todo tipo de actividades a la muestra, como show cooking, clases maestras, talleres de costelería, cata, por ejemplo, eso en el apartado gastronómico. Añadiendo el lujo de contar con la Escuela de Hostelería de San Roque, la Escuela de Hostelería Gambrino, o Rocío, la pequeña concursante de Masterchef Junior, entre otros. Quiero reiterar el agradecimiento público a quienes han hecho posible este evento, a todos los empresarios que están demostrando que creen en Algeciras y están trayendo cosas atractivas para la ciudad, invitar a todos los ciudadanos a que se acerquen por el parque en esta fecha y como no puedo darle las gracias a Paco porque en el momento que nos presentó este proyecto, tanto al alcalde como al resto de compañeros, nos ilusionó. El alcalde ha agradecido a los organizadores del evento que hayan elegido Algeciras como escenario para su celebración y punto de partida, ya que se pretende que este proyecto llegue a otros puntos de la geografía andaluza. El Ayuntamiento conmemoró el día 1 de octubre, el Día del Mayor, con actividades destinadas a promover hábitos de vida saludables entre los mayores. El Consistorio mantiene durante todo el año un programa de talleres para mantener la vitalidad de quienes se han convertido en pilares básicos de muchas familias. La Delegación Municipal de Igualdad y Bienestar Social que dirige Paula Conesa ha organizado actividades para celebrar hoy 1 de octubre el Día del Mayor, una jornada en la que los mayores han podido participar en una caminata desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza Alta, donde han disfrutado de coreografías y se ha dado lectura a un manifiesto conmemorativo. Paula Conesa ha recordado que el Ayuntamiento, a través de un convenio que mantiene su delegación con la de deportes, desarrolla durante todo el año un amplio programa de actividades para promover hábitos saludables y mejorar sus condiciones físicas, a las que se suman otros talleres para mantener también la agilidad mental. En este sentido, la delegada insiste en la necesidad de fomentar una vida activa entre los mayores que desempeñan un papel muy importante en la sociedad y son pilares básicos para el sostenimiento de muchas familias. Pues lo importante es que ellos se diviertan, se sientan útiles, porque hoy en día si no fuera por la labor y el apoyo a muchas familias de nuestros queridos abuelos no podríamos conciliar la vida familiar. La delegada ha insistido en que los mayores se han convertido en ejemplo a seguir demostrando que la edad no está reñida con la vitalidad y las ganas de seguir trabajando en beneficio de los demás. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken celebró el jueves una jornada de intercambio de buenas prácticas para mujeres reclusas, una iniciativa que tuvo como escenario el nuevo edificio Imasdem así de la Fundación Campus Tecnológico. La jornada ha arrancado a las 10 de la mañana con la inauguración y ha constado de un total de tres mesas redondas. El tema central, la inclusión social de mujeres reclusas a través del empleo. Nosotros hemos pretendido no solo abordar lo que es la formación directa para el empleo, que ha sido la atención a terceras personas, sino también, como auxiliares de clínica en este caso, sino también dotarla de otra serie de capacitaciones y de elementos que requieren para su inserción en su vida personal, para la mejora de sus capacidades. Hemos trabajado las habilidades sociales, como no podía ser de otra manera, pero también hemos trabajado el empoderamiento con perspectivas de género, también hemos trabajado la inteligencia emocional del coche, la resiliencia, hemos trabajado la negociación, las capacidades de mediación y resolución de conflictos, la negociación, el liderazgo, la formación y la orientación laboral y también hemos trabajado un capítulo muy novedoso también en esta línea, que es la filosofía aplicada para la vida cotidiana. En la sociedad, gracias a Victoria Ken, pues este servicio, cofinanciado por fondos europeos a través del Ministerio, va a ser posible en la ciudad de Algeciras, un ejemplo más de que el Ministerio nos tiene presente al campo de Gibraltar y, bueno, gracias al equipo, pues va a dar posibilidad a que estas mujeres puedan ser atendidas, puedan ser asesoradas desde su perfil más específico y hoy no es más que una introducción para que se conozca. Y, bueno, pues sí me gustaría mencionar que, dado que este ayuntamiento es un ayuntamiento conciliador, pues hemos incluido esta programación dentro del programa Concilia. Desde el instituto que haya entidades sociales con estas ganas de trabajar, donde realmente se preocupen por colectivos, no solo por ser mujer, sino que además están en riesgo de exclusión social, ya es importante desde ahí que todas las líneas de ayudas que pueda tener abierta el instituto, donde ella, evidentemente, Victoria Ken, quiero agradecerle aquí públicamente la labor que hacen con muchísimas mujeres, no solamente en este caso como mujeres reclusas y reclusas, sino que vienen trabajando con mujeres que vienen incluso de la trata o incluso de cualquier otro colectivo vulnerable, hay que poner en valor y sabemos que nosotros desde las propias instituciones no somos nada, sino que existieran entidades sociales. Alrededor de una veintena de trabajadoras sociales y personal que atiende a las reclusas han aprendido en esta jornada cómo aumentar sus posibilidades de inserción. Se trata de una jornada que cuenta con el patrocinio del Ministerio del Interior a través de fondos europeos y con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de Algeciras. El jueves por la noche daba comienzo la temporada cultural de otoño en Algeciras con un concierto de jazz que ofreció el trío MAP en el Teatro Florida. Se inicia así la programación de otoño que ha diseñado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que en esta edición tendrá una extensa y variada programación con monólogos, flamenco, musicales, música clásica, teatro, ópera zarzuela, cine y conciertos. El trío MAP está formado por los que están considerados los tres mejores músicos jóvenes del jazz de España, el pianista Marco Mezquida, Ernesto Aurignac, al saxo alto y el batería Ramón Prats. Todos ellos vienen respaldados por una dilatada trayectoria musical a pesar de su juventud. Así han decidido unir sus talentos para su actuación en Algeciras que es el paso previo a la grabación en los próximos días de su primer disco en común. El concierto ha contado con la asistencia de la Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Pilar Pintor, quien ha destacado la importancia de abrir la temporada del Teatro Florida con un espectáculo musical de primer nivel. Es la primera vez que tocamos juntos, estrenamos repertorio, todo original y con ganas de grabar nuestro primer disco. Una programación que viene muy variada, una programación trimestral que va a traer hoy un espectáculo de jazz con un éxito de público que va a traer ballet, opera, zartuela, que se destina a todos los públicos. No nos olvidamos tampoco del público infantil, no nos olvidamos del flamenco. Tendremos la edición, la próxima edición de La Palma de Plata de Algeciras Fantástica, presentaciones de corto de jóvenes directores como va a ser también la de Éxodo, de Sergio Postigo y animar a todos los algecireños que las taquillas de Florida están todos los días abiertas de diez y media a una y que disfruten de su teatro. El concierto ha sido organizado por Rizoma Records. Y dentro de la programación cultural de otoño y también en el Teatro Florida tendrá lugar el próximo día 21 de noviembre un concierto de música de cámara a cargo del Cuarteto de Cuerda Gades. Para preparar esta cita, la delegada municipal de Cultura Pilar Pintor se ha reunido esta semana con María Jesús Ruzafa, representante de esta agrupación formada por jóvenes músicos gaditanos. La programación cultural de otoño del Ayuntamiento incluye un concierto de música de cámara que ofrecerá el Cuarteto de Cuerda Gades el próximo 21 de noviembre en el Florida. Sus miembros son cuatro alumnos de conservatorios de la provincia que a pesar de su juventud cuentan con una importante trayectoria y experiencia. Entre ellos se encuentra María de Grandi que estudió el grado profesional de música en el Conservatorio Algecireño Paco de Lucía. Completan el grupo José Carlos Camacho, José Carlos Palmero y Pablo López. Cuatro alumnos que con mucha maestría tocan música de cámara y lo hacen con cuatro instrumentos de cuerda que son dos violines, una viola y un violón chelo. Invitar a todos a que el 21 de noviembre no dejen de asistir al Teatro Florida y los arropen y bueno pues disfruten también de nuestra música clásica. El conjunto en sí pues ha tenido el año pasado cuando se presentó y se formó en la provincia de Cádiz ha tenido una gran aceptación y estaban impacientes por poder tocar aquí en la comarca. A veces en el ayuntamiento la colaboración y también van a pedir pues apoyo del Conservatorio promocionando su evento allí ya que María fue alumna de allí. Han venido, han tocado juntos en la Orquesta Jomín Garitana, en la Orquesta Jomín por la Paz que se organiza en los talleres por la Paz en Sábalos de Céspedes. Y dos de ellos, los dos violines, son también miembros de la candidatura de la Teatro Falla. Para los alumnos del Conservatorio Paco de Lucía y los de la Escuela Municipal de Música y Teatro José María Sánchez Verdú habrá precios especiales. El Florida será escenario igualmente de la presentación del corto del joven cineasta algecireño Sergio Postigo titulado Éxodo. La cita tendrá lugar el 15 de noviembre y pondrá colofón a la semana dedicada al séptimo arte en el Festival de Cine Fantástico y de Terror Algeciras Fantástica. Se trata de una historia protagonizada por una familia que se ve obligada a huir tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Un corto rodado íntegramente en escenarios de la comarca y Gibraltar. La delegada de Cultura Pilar Pintor mantuvo un encuentro con Sergio Postigo para concretar la fecha de la proyección en la ciudad. Todo nuestro deseo y nuestras satisfacciones poder arropar a nuestros profesionales, buenos profesionales, a todos nuestros artistas, al fin y al cabo a los algecireños y, oye, la verdad que es una satisfacción poder decir que Sergio Postigo, que ya lleva una importante andadura en el mundo del cine, el día 3 de octubre va a estrenar Éxodo, su último trabajo en Madrid, en la Sala Berlanga y, como no, su ciudad también lo tiene que arropar, lo tiene que acoger y hemos podido cerrar una fecha, el 15 de noviembre. Después de la celebración de Algeciras Fantástica, va a ser una semana de cine y va a poner el colofón su último trabajo. Es un trabajo muy ilusionante, tiene música de Alberto de la Rocha, que ha sido el que ha producido el cortometraje, que está premiado en Hollywood por su música, y narra la historia de una familia en 1940, Segunda Guerra Mundial, que tiene que abandonar su hogar por motivos de persecución que hubo en Europa y huir y recorrer cientos de kilómetros acompañados de miles de personas en su misma situación para empezar de nuevo en otro lugar. El Centro Documental José Luis Cano acoge la exposición del artista algecireño Javier Cádiz. En esta muestra, el autor conjuga el dibujo, el texto, el colás y la instalación, dando forma a un recorrido intimista y personal por su obra a través de una veintena de creaciones. La muestra se puede visitar hasta el 31 de octubre. Es una gran satisfacción dentro de nuestra programación cultural de otoño y en un espacio como es el Centro Documental José Luis Cano, aperturar esta exposición a más de la mano de este artista y también amigo, y persona muy cercana a nosotros, a esta casa, el Ayuntamiento, como es este funcionario de la Diputación de Cádiz, que ha estado desarrollando una importante labor en lo que fue la sede de la Fundación Dos Orillas y el edificio hoy Guillermo Pérez Villalta. Y bueno, dentro de su faceta como artista, que es mucha, y como persona, porque yo creo que en esta exposición el que se acerque va a poder descubrir una y otra, a través de las artes plásticas, yo creo que Javier Cádiz nos transmite cómo es como persona. Y para mí, como delegada de Cultura, le trasladamos, tanto mi compañera Juani como yo, el cariño de nuestro alcalde y el cariño de todos los algetireños, así que invitarles a todos hasta que hasta el 30 de octubre pasen a visitar esta exposición en nuestra biblioteca. Todo viene motivado por una primera exposición que hicimos en el Cursal, el Día de la Mujer, donde en el Distrito Arte, que es el grupo de artistas en el que yo estoy, que lo componen todas, son chicas menos yo. Entonces, en aquella exposición yo era el observador de la exposición y les debía a ellas lo contrario, de que ellas fuesen las observadoras del observador. Y un poco, ante la deuda que tenía con ellas contraídas, pues he montado esta exposición para que ellas observen ahora al observador que en aquel momento las estuvo observando a ellas. Un poco era de ley, de justicia. El 33 Congreso de Periodistas del Estrecho, fruto del convenio de colaboración existente desde hace años entre la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y la Asociación de Periodistas del Norte de Marruecos, se celebra estos días en la ciudad. El encuentro gira, en esta ocasión, en torno al tema La Cooperación España-Marruecos ante los nuevos desafíos en seguridad. La Andalucía ha participado hoy en el Congreso de Periodistas del Estrecho para dar la bienvenida a los congresistas llegados desde el país vecino de Marruecos. El alcalde de Algeciras ha destacado el papel que juega la ciudad en el ámbito de la seguridad internacional como punto estratégico de unión entre ambas orillas del Estrecho. Hace unos días, recuerda la Andalucía, la ciudad fue el escenario de una reunión de alta seguridad donde los principales responsables de la Policía de países europeos y africanos firmaron un acuerdo de colaboración en materia de seguridad. Para mí es muy importante este congreso de los periodistas del Estrecho. ¿Por qué es importante? Algeciras hace unos días era el centro, por primera vez, de la reunión del arco mediterráneo occidental, tanto de Europa como del norte de África, en torno a la seguridad. No hay mejor embajador de un país que lo que es su estamento de periodistas. Es un magnífico embajador ante todas las necesidades, a los contactos, a trasladar no solo las vivencias, las inquietudes, y por ello es importante que tengamos este congreso aquí. La primera de las charlas del día de hoy ha sido protagonizada por Samuel Morales, del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Morales se ha referido a la reciente publicación de una nueva ley de seguridad nacional. Una ley que regula todo el elenco de aspectos que se establecieron con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional en el año 2013, pero que la ley lleva a una ley de carácter nacional, que regula la gestión de crisis, regula también los ámbitos de interés para la seguridad nacional, así como todo el encaje autonómico en la gestión nacional de la crisis. Es una ley que establece los cimientos para que España se haya dotado de un elemento moderno a nivel de todos los países europeos en cuanto a la gestión de la seguridad y de la gestión de la crisis de niveles nacionales. El Congreso de Periodistas del Estrecho vuelve a tener como marco la ciudad de Algeciras, coincidiendo con la conmemoración a lo largo de este 2015 de las bodas de plata de la Asociación de la Prensa del Campo de Giraltar. Contento por muchas razones, pero son además fáciles de explicar. Primero, porque son 21 años de este tipo de experiencias de colaboración con Marruecos. En segundo lugar, porque en estos 21 años, como he dicho muchas veces, independientemente de todo lo que hayamos podido debatir y demás, hemos forjado una auténtica experiencia de colaboración humana incluso. Y en tercer lugar, porque además estamos en el 25 aniversario de la Asociación de la Prensa. Es el 33 congreso de periodistas, es un nombre más, un otro encuentro con nosotros, con nuestros amigos, es un tema muy crítico, muy importante, es la cooperación entre España y Marruecos en la seguridad. Los asistentes pueden disfrutar hasta el domingo 4 de octubre de diferentes comunicaciones en torno a la seguridad nacional y a la colaboración entre España y Marruecos en esta materia en casos como la lucha contra el terrorismo o la inmigración clandestina. Cerca de 100.000 personas conocen Onda Algeciras Televisión según un estudio de audiencia realizado por la empresa Infortécnica durante el mes de julio. La cuota de pantalla alcanza el 6%. La encuesta realizada por Infortécnica durante el mes de julio refleja que Onda Algeciras es conocida por casi el 90% de la población, lo que supone alrededor de 100.000 personas. De ellas, más de 70.000 se declaran seguidores y le dedican un tiempo medio que se acerca a los 20 minutos. El estudio de audiencia recoge también que el chair o cuota de pantalla alcanza el 6%. Por edades, el mayor porcentaje de conocimiento de la emisora se registra entre los menores de 35 años, con un 90,9%, seguido por el colectivo de personas entre los 35 y 55 años, con un 88,7%, y los mayores de 55 años, que suponen el 78,8%. Entre los hombres, el 90,2% asegura conocer la televisión municipal y en el caso de las mujeres, este porcentaje se sitúa en el 82,1%. Las franjas de la noche son la preferencia horaria para los espectadores de la cadena pública. En cuanto a la calidad de la señal, el 91,4% asegura recibirla bien. Eso es lo que respecta a Algeciras. En el área del resto de la bahía, el 67,6% de los encuestados conoce la emisora, que cuenta con casi 30.000 seguidores. Es todo, así despedimos la crónica semanal. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestros informativos diarios a las 9 y media de la mañana y 2 y 8 de la tarde. O si lo prefieren, también a través de la web onalgetirastv.com. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina